Hoy estamos aquí en la puerta de la empresa pública SADECO porque hemos presentado el proyecto de ayuda a la contratación que hacemos junto con la Junta de Andalucía, en colaboración con la Junta de Andalucía, y por el cual 400 personas, 400 mujeres prácticamente, porque casi la totalidad son mujeres, pues tienen la posibilidad de estar trabajando durante varios meses en la empresa pública SADECO. Van a estar en labores muy específicas de recogida de la basura, de recogida de la hoja que cae ahora en esta parte del año, en fin, trabajos muy concretos donde van a estar trabajando junto con los trabajadores y las trabajadoras de SADECO para poder desarrollar durante unos meses una actividad laboral que también le sirve para coger experiencia, también le sirve para poder acceder posteriormente a otros puestos de trabajo, y por lo tanto desde la empresa pública SADECO queremos también ser un poco el trampolín de todas estas mujeres y de todos estos hombres para que puedan reinsertarse en la vida laboral y profesional a partir de una empresa pública y de un empleo público.